Amber Heard miente al decir que sigue enamorada de John E. Depp Y es que Amber Heard tiene miedo de ser demandada de nuevo por su ex marido John E. Depp, aunque admite que todavía lo ama. Eso es lo que se reveló en la segunda parte de la entrevista exclusiva de Heard con Savani Guter de NBC News, la primera de Heard desde el juicio por difamación de alto perfil entre ella y Depp. La actriz dijo absolutamente cuando Gutiérrez le preguntó si después de todo como dijo en la corte durante su juicio por difamación todavía tiene amor por Depp. Lo amo. Lo amé con todo mi corazón, dijo Heard, y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota y no pude. No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto, añadió. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien. En la primera parte de la entrevista que se emitió este martes, Amber Heard dijo que creía que la gran mayoría de este juicio se desarrolló en las redes sociales y habló de los insultos que recibió de los partidarios de Depp. En el segmento de este miércoles, Heard reflexionó más sobre la percepción pública sobre ella, después de que Gutiérrez le preguntara sobre un texto en el que Depp prometía una total humillación mundial para ella. No soy una buena víctima, lo entiendo, dijo. No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta, pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, que es una promesa de hacer esto. Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares, alegando que lo difamó en un artículo de opinión de Washington Post en el 2018 en el que escribió sobre su experiencia con la violencia doméstica, aunque él no fue mencionado con su nombre. Durante la entrevista Heard dijo a Gutiérrez que daba por sentado que tenía derecho a hablar y que ahora está nerviosa por hacerlo. Tengo miedo de que haga lo que haga, diga lo que diga y lo diga como lo diga, cada paso que dé supondrá otra oportunidad para este tipo de silenciamiento. Dijo Amber Heard en respuesta a la pregunta de Gutiérrez de si le preocupaba que Depp pudiera demandarla de nuevo en el futuro. ¿Qué es lo que supongo que pretende una demanda por difamación? Quitarte la voz. En cuanto al futuro de la estrella de Aquaman, dijo que ahora puede centrarse de ser madre a tiempo completo de su hija de un año. Y es que honestamente, el público completo no le cree, pues en este momento de su vida lo que quiere es verse la víctima, porque al final de cuentas el juicio lo perdió y al parecer ya no sabe qué otra cosa hacer. ¿Ustedes qué opinan? Dejanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.